Yo te tuve que soltar Y desaparecer Tu mirada dejó de estar Y juraste no volver Y yo te he que comenzar El otro universo más Tratando de no pensarte Y sin querer Te he soñado y al despertar Espero alguna señal Si me amabas, ¿dónde estás? Explícame ¿Por qué me dejaste? Si te puse antes que a mí Y hasta el alma te la di ¿Cómo te pudiste ir? Eso nunca lo entendí Empecé otra vez Inventé un tal vez El silencio era mi cuartel Hasta que pude comprender Que si la vida no te da Lo que quieres al final Es porque te va a entregar Lo que necesitas más Es por eso que estoy de pie No importando qué Tuve que comenzar Tuve que comenzar En otro universo más Tratando de no pensarte Y sin querer Te he soñado y al despertar Espero alguna señal Si me amabas, ¿dónde estás? Explícame ¿Por qué me dejaste? Yo 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 Solo 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 Gracias.